Aleluya, aleluya, aleluya Remix, XK, Blackboard, Doki, Ale Quiero manejar un carro, sí Quiero abrir otra botella, uh Mami, quédate a mi lado, yeah Quiero ser superestrella, uh Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, rezo por mi madre, rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya Aleluya, acá vivimos siempre sin excusas Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen Alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el tela Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Uh, shout out para el dance Uh, con mi bro en un dance Shout out para mi gente un mix, yeah Rompí el luna par, también negro en red Como dijo Huni, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy Lamper, cuantamos al cien por cien Colocaos de alcohol, de otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex, yeah, yeah Mami, estamos balling, balling, yeah Súper sangre joven, yeah, yeah No sé cuántos me jodieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos bless Científicos cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 eh La fe nunca perdí, ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Si te sapa ese pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo, que ahora campeones somos Nos chingamos con todo, nos quitamos el oro y nos pusimos oro Un sol es en el Pepsi, bella pendiente en Nueva York El trapezo en Argentina, nuevo concerto en el Zócalo Agradezco tanto amor, que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario, le juro que voy a dar lo mejor Brincando en un impala Cada mierda cuida mala Siempre es verde en mi canal Vámonos para el mandal Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Quiero manejar un carro Quiero abrir otra botella Mami, quédate a mi lado Quiero ser súper estrella Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Alguien lucha Rezo por mi madre, rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya Aleluya, 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 aleluya Acá vivimos siempre sin excusa Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el tela Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia 1-9-9-6 Maneja inteligencia Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuánto mal tiempo Sin colocados de alcohol, de otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex Mami, estamos balling, balling Súper sangre joven No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blés, 100 y pico cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, eh La fe nunca perdí Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Y te zapa ese pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Que ahora campeones somos Nos chiquemos con todo Nos quitamos el oro Y nos pusimos oro Usa olas en el Pepsi Me ya prendí el de Nueva York El trapezo en Argentina Nuevo concerto en el Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre que subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Yeah C'mon Ligando en un impala Cada mierda cosa es mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya Aleluya, 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 aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya Aleluya, rezo por mi madre Rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro Y una foto tuya Aleluya, acá vivimos siempre sin excusa Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Te amo bendito y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el tela Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Ah, shout out para el reels Ah, con mi bro en un benz Shout out para mi gente un mix Yeah Rompí el luna par, también negra en res Como dijo Guni, ahora estamos bien Hice realidad un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser Yeah, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party, del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuantamos al cien por cinco Los caos de alcohol y otras cosas también Mami, no es un millón Ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex Yeah, yeah Mami, estamos ballin', ballin', yeah Súper sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me jodieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blessed Siente pico cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, eh La fe nunca perdí Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Si te zapas ese pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Que ahora campeones somos Nos chiquemos con todo, nos quitamos el oro Y nos pusimos oro Somos solos en el Pepsi Fecha pendiente en Nueva York El trapezo en Argentina Luego concerto en el Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Yeah Uh Brincando en un impala Que la mierda cuida mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya 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 Aleluya Rezo por mi madre, rezo por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya Aleluya Acá vivimos siempre sin excusas Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen Alteza No siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el tela Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Oh, shout out para Reels Oh, con mi bro en un Benz Shout out para mi gente un mix Yeah Rompí a Luna Park, también negra en Red Como dijo Juni, ahora estamos bien Hice realidad un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser Yeah, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuantamos al cien por cinco Los caos de alcohol y otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex Yeah, yeah Mami, estamos balling, balling Yeah Super sangre joven Yeah, yeah No sé cuánto me jodieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blessed Sintipico cada mes Ale, ale, aleluya La fe nunca perdí Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Y te sapas el pomo Nos partimos en lomo Déjale, tomo Que ahora campeones somos Lo chiquemos con todo Nos quitamos el lodo Y nos pusimos oro Un solos en el Pepsi Faybaren sair En Nueva York, el trapezo en Argentina Luego concierto en el Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Brincando en un impala A la mierda, cosa mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 ale Aleluya, aleluya, aleluya Remix Ey, Sky, Flago, Duque, Ale Quiero manejar un carro Quiero abrir otra botella Mami, quédate a mi lado Quiero ser superestrella Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Rezo por mi madre, rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya Aleluya, 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 aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Príncipe de Persia, su culo no entra en el TELAS Maneja inteligencia, va y me sacaste en la miseria Y me diste más paciencia 1, 9, 9, 6, ah Shout out para Reels, ah Con mi bro en un Benz Shout out para mi gente un mix, yeah Rompí el Luna Park, también negra en res Como dijo Guni, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party, del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuánto más tiempo, el 5 Colocaos de alcohol, de otras cosas también Mami no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres, en el cuello un cordón En la izquierda un Rolex, yeah, yeah Mami estamos ballin', ballin', yeah Super sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos bless, científico cada mes Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale El trapezo en Argentina, luego conchando en el Zócalo Agradezco tanto amor, que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario, le juro que voy a dar lo mejor Brincando en un impala Cada mierda cuida mala Siempre verde en mi canal Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 ale Aleluya, 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 aleluya Remix Ey, Sky, Flago, Duque, Ale Quiero manejar un carro, sí Quiero abrir otra botella, ah Mami, quédate a mi lado, yeah Quiero ser súper estrella, ah Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, rezo por mi madre, rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya Aleluya Acá vivimos siempre sin excusas Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dice enalteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el telas Maneja inteligencia Va y me sacaste en la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Ah, shout out para Rels Ah, con mi bro en un Benz Shout out by my hand to me Yeah Rompí a Luna Park, también a Gran Red Como dijo Juni, ahora estamos bien Hice realidad un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser Yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party, del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es Lamper, cuánto más el tiempo Por cinco, los caos de alcohol De otras cosas también Mami, no es un millón Ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex Yeah, yeah Mami, estamos ballin' Ballin', yeah Super sangre joven Yeah, yeah No sé cuánto me escondieron Solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blés Siente pico cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, eh La fe nunca perdí Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Si te zapas se pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Que ahora campeones somos Estricamos con todo Nos quitamos el oro Y nos pusimos oro Usa olas en el Pepsi Face up en 10 de Nueva York El trapezo en Argentina Nuevo concerto en el Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Yeah Brincando en un impala A la mierda cosa mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 alelu Quédate a mi lado, eh Quiero ser súper estrella Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya Rezo por mi madre, rezo por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro Y una foto tuya Aleluya, aleluya Acá vivimos siempre sin excusa Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Temo bendito y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen Alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el telas Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Oh, shut up para el Vence Oh, con mi bro en un Vence Shout up a mi gente un mix, yeah Rompí a Luna Park, también a Gran Red Como dijo Juni, ahora estamos bien Hice realidad un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuantamos al cien por cien Por los caos de alcohol, de otras cosas también Mami, no es un millón Ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón El izquierdo un Rolex, yeah, yeah Mami, estamos ballin', ballin', yeah Super sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blés Siente pico cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 eh La fe nunca perdí Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Y te zapa ese pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Que ahora campeones somos Nos chingamos con todo, nos quitamos el oro Y nos pusimos oro Un solas en el pepsi Me chapo en 10 de Nueva York El trapezo en Argentina Nuevo concerto en el Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor, yeah Plimiendo en la impala Que esta mierda cosa mala Siempre perdí mi canala Vámonos para el mandala Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 ale Aleluya, aleluya, aleluya Remix, eh, sky, flagamo, doble, aleluya Quiero manejar un carro, sí Quiero abrir otra botella, uh Mami, quédate a mi lado, yeah Quiero ser superestrella, uh Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, rezo por mi madre, rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro Y una foto tuya, aleluya Acá vivimos siempre sin excusa Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y la marca sin portada de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el tela Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Ah Shut up para el Rens Ah Con mi bro en un Benz Shut up a mi gente mix, yeah Rompí a Luna Park, también negra en Rex Como dijo Juni, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuantamos al cien por cien Colocaos de alcohol, de otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón Él les queda un Rolex, yeah, yeah Mami, estamos ballin', ballin', yeah Súper sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blessed Ciento y pico cada mes Ale, ale, aleluya ¡Uh! ¡HALLELUYAH, HALLELUYAH, HALLELUYAH! ¡HALLELUYAH, HALLELUYAH, HALLELUYAH, HAHAHAH! ¡HALLELUYAH, HALLELUYAH, HALLELUYAH, HAHAHAH! ¡HALLELUYAH, motivated Yeah!! La fe nunca perdí, ya no preguntes como Sólo festeja que ya ganamos Y desapa, ese pomo Nos partimos el lomo déjale tomo Que ahora campeones somos Nos chiclamos con todo Nos quitamos el lodo y nos pusimos oro Puso o lasendo en el Pepsi Play・готовing Gangц de Nueva Yor El trapezo en Argentina, luego el concerto en el Tócalo Agradezco tanto amor, que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario, le juro que voy a dar lo mejor Brincando en un impala Cada mierda que es mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, ale Aleluya, aleluya, aleluya Remix Ey, Sky Blackboard, doble Ale Quiero manejar un carro Quiero abrir otra botella Mami, quédate a mi lado Quiero ser súper estrella Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Acá vivimos siempre sin excusa Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen Alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el telaz Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia 1-996 Ah, shout out para el dance Ah, con mi bro en un dance Shout out para mi gente un mix, yeah Rompí a Luna Park, también negro en res Como dijo Guni, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuantamos al 100% Colocaos de alcohol y otra cosa también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex, yeah, yeah Mami, tamo bolen, bolen, yeah Super sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, tamo blen, ciento y pico cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 eh La fe nunca perdí, ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Y te zapas ese pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Que ahora campeones somos Nos chiquamos con todo, nos quitamos el oro Y nos pusimos oro Un solas en el Pepsi Me echas pendiente en Nueva York El trapezo en Argentina Luego el concerto de Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre que subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Yeah Brincando en un impala Cada mierda que es mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 ale Aleluya, 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 aleluya Remix Quédate a mi lado, girl Quiero ser super estrella Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya Rezo por mi madre, recen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro Y una foto tuya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Acá vivimos siempre sin excusa Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas sin portada de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen Alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el telas Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Oh, shout out para el dance Oh, con mi bro en un dance Shout out pa' mi gente un mix, yeah Rompí a Luna Park, también negro en res Como dijo Juni, ahora estamos bien Hice realidad un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuantamos al cien por cien Colocaos de alcohol y otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendíse el plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres, en el cuello un cordón En la izquierda un Rolex, yeah, yeah Mami, estamos ballin', ballin', yeah Super sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blessed Sintestico cada mes Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale El trapezo en Argentina, luego concerto en el Tócalo Agradezco tanto amor, que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario, le juro que voy a dar lo mejor Brincando en una impala Cada mierda que es mala Siempre verde en mi canal Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 ale Aleluya, 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 aleluya Remix, eh, Sky, Blanco, Duque, Ale Quiero manejar un carro, eh Quiero abrir otra botella, eh Mami, quédate a mi lado, eh Quiero ser superestrella Aleluya, 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 aleluya En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya Aleluya, aleluya Mami, quédate a mi ropa de persia Como dijo Juni En mi mochila, quédate a mi ropa de persia Y yo le mando a mi ropa de persia En mi mochila, en mi mochila, en mi mochila Aleluya, 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 ale Luchando en el zócalo, agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Brincando en una impala A la mierda cuida mala Siempre verde en mi canal Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, ale Aleluya, aleluya, aleluya Remix Esca Flago, Doki Ale Quiero manejar un carro Quiero abrir otra botella Mami, quédate a mi lado Quiero ser súper estrella Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Rezo por mi madre, recen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro Y una foto tuya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya 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 Maneja inteligencia Boy me sacaste la miseria Y me diste más paciencia 1-9-9-6 Oh, shout out para el dance Oh, con mi bro en un dance Shout out para mi gente un mix, yeah Rompí el luna par, también negro en red Como dijo Gunny, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy Lamper, cuánta más el tiempo Sin colocados de alcohol y otras cosas también Pa' mí no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres, en el cuello un cordón En la izquierda un Rolex, yeah, yeah Mami, estamos ballin', ballin', yeah Super sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora miro tamo bless, sintetico cada mes Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale Me hago concierto en el zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Brincando en un impala Cada mierda cuida mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Remix, eh, Sky, Flaga, Motoki, aleluya Quiero manejar un carro, eh Quiero abrir otra botella, eh Mami, quédate a mi lado, eh Quiero ser superestrella, eh Aleluya, aleluya, aleluya 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 Aleluya, rezo por mi madre Rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro Y una foto tuya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El tela, maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Oh, shout out para el reels Oh, con mi bro en un Benz Shout out para mi gente un mix, yeah Rompí a Luna Park, también negra en Red Como dijo Guni, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy Lamper, cuánta más el tiempo Sin colocados de alcohol y otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex, yeah, yeah Mami, estamos ballin', ballin', yeah Super sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora miro tamo bless, sintetico cada mes Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale La fe nunca perdí, ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos, si te zapas el pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo, que ahora campeones somos Nos chiquemos con todo, nos quitamos el oro y nos pusimos oro Usa olas en el Pepsi, fecha pendiente en Nueva York El trapezo en Argentina, nuevo concheto en el Zócalo Agradezco tanto amor, que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario, le juro que voy a dar lo mejor Brincándole en un impala, que la mierda cuide mala Siempre verde en mi canala, vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, ale Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, rezo por mi madre, rezo por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya Aleluya, acá vivimos siempre sin excusas Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen Alteza No siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el tela Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Ah, ya era un paralel Ah, con mi bro en un pens Y ahora pa' mi gente un mes, ya Rompí a Luna Park, también negra en res Como dijo Juni, ahora estamos bien Hice realidad un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser Yeah, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, cuánto más el tiempo Por cinco, los caos de alcohol De otra cosa también Mami, no es un millón Ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex Yeah, yeah Mami, estamos ballin' Ballin' Yeah Super sangre joven Yeah, yeah No sé cuánto me escondieron Solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blés Sintipico cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, eh La fe nunca perdí Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Si te sabe ese pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Que ahora campeones somos Esticamos con todo, nos quitamos el lodo Y nos pusimos oro Un solas en el Pepsi Me echapen 10 de Nueva York El trapez en Argentina Nuevo concerto de Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Yeah Uh Brincando en un impala Cada mierda cosa es mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Rezo por mi madre, rezen por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro Y una foto tuya Aleluya Acá vivimos siempre sin excusas Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y la marca sin portada de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el telaz Maneja inteligencia Va y me sacaste la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Ah, shout out para Reels Ah, con mi bro en un Benz Shout out by mi Janto Mix, yeah Rompí el Luna Park, también negra en Red Como dijo Guni, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser, yeah, yeah Fumo caro, visto caro también Del show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy en Amber, cuantamos al 100% Colocaos de alcohol y otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Dios bendice el plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón, en la izquierda un Rolex, yeah, yeah Mami, estamos ballin', ballin', yeah Super sangre joven, yeah, yeah No sé cuánto me jodieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos blés Sintipico cada mes Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, la fe nunca perdí Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Si te sabes el pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Que ahora campeones somos Nos chiquemos con todo Nos quitamos el lodo Y nos pusimos oro Usa olas en el Pepsi Face up en 10 de Nueva York El trapezo en Argentina Nuevo concerto de Zócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Yes Tricando en un impala Cada mierda cosa mala Siempre verde en mi canala Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya 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 Aleluya Rezo por mi madre, rezo por la suya Espero que esta vida no me destruya En mi mochila tengo mi bolsa de porro y una foto tuya Aleluya Acá vivimos siempre sin excusas Y si queremos lo gastamos en la medusa Andamos con el piquete que se usa Y las marcas importadas de la usa Estamos benditos y nos fuimos a la iglesia Salimos de la pobreza Ahora me dicen Alteza Lo siento el príncipe de Persia Su culo no entra en el tela Maneja inteligencia Va y me sacaste en la miseria Y me diste más paciencia Uno, nueve, nueve, seis Ah, shout out para Reels Ah, con mi bro en un Benz Shout out para mi gente un mix Yeah Rompí el Luna Park, también negra en Red Como dijo Juni, ahora estamos bien Hice realidad de un sueño de papel Hice el cuento y como quise lo conté Estamos arriba como tiene que ser Yeah, yeah Fumo caro, visto caro también De un show pa'l party del party al hotel Llevo mucho tiempo afuera, necesito volver Hoy es number, ¿cuánto más el tiempo? Cinco, los caos de alcohol y otras cosas también Mami, no es un millón, ya pasamos los tres Yo prendí ese plato que voy a comer Por el barrio todos saben quién son Coronamos los tres En el cuello un cordón En la izquierda un Rolex Yeah, yeah Mami, tamo bolen, bolen, yeah Súper sangre, joven, yeah, yeah No sé cuánto me escondieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Aún así estamos viviendo como es Ahora mira, estamos bless Sintestico cada mes Ale, ale, aleluya Láfe nunca a partir Ya no preguntes cómo Solo festeja que ya ganamos Y te zapa ese pomo Nos partimos el lomo, déjale tomo Cheora campeones somos Los llegamos con todo Los quitamos el lodo Y nos pusimos oro Usao la cena il pepsi Fade up en gueti en Nueva York El trapezo en Argentina Luego escuchándole, tócalo Agradezco tanto amor Que por eso le meto pasión Siempre me subo al escenario Le juro que voy a dar lo mejor Brincando en un impala A la mierda cosa mala Siempre verde en mi canal Vámonos para el mandala Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, ale